bienvenido a un nuevo vídeo blog ahora en una receta fácil sencilla y súper rápido lo que voy a hacer ahora son unos tacos dorados para eso nomás ocupo unas tortillas voy a ocupar nomás unas tortillas y esas esas las voy a hacer a puro chile jalapeña voy a ocupar cebolla unos dientes de agua y un manojo de cilantro lo primero que voy a hacer es llevar todos estos ingredientes para preparar la sasa verde a la sartén ahora si yo voy a ocupar 7 chiles jalapeños me los llevo a freír ahora voy a ocupar un pedazo de cebolla y también va para la sartén yo como también voy a ocupar 5 aguas son errores que pasan en la cocina que hay una gota de aceite pero no pasa nada solo espero que se fría bien todo eso y ahora sí viene lo más importante que son las tortillas voy a empezar a hacer los tacos y yo los voy a empezar voy a arreglar con pollo yo tengo pollo que le ha sobrado y es con lo que voy a arreglar ahorita así es la forma en que yo lo voy a rellenar y así es como deben ir quedando ojo un tip es que la tortilla esté caliente para que no se para que no se quiebre y ese es un tip para que no se les quiebre la tortilla al momento ya de llevarlas a freír solo los enrollamos así de fácil esto es un taco nomás de puro pollo no llevan nada más pero van a quedar super buenos los granos de sal no le pueden faltar vamos a agregar un poco de sal y que sigan sufriéndose y sufriéndose este fue el último con solo yo solo usé dos piernas de pollo con un poco de pollo que me había sobrado y miren todos los que me salieron esos fueron los tacos que me salieron ahorita ya ya va a terminar de freírse todo voy a cambiar de lugar me voy a llevar para la sartén ya así es como le tienes que quedar tomame una foto un minuto corta estos tacos ahora si ya están dorados ahora si esos tacos ya están listos ya salen los primeros le pongo papel para que absorba el aceite así es como van quedando y voy a poner los demás a freír así es como les tienen que quedar ahora si aquí creo que caben todos y el último lo voy a acomodar por aquí y el último lo voy a acomodar por aquí bueno no faltaron uno también así es como van quedando tienen que quedar bueno ahí es el estilo de cada quien son tacos dorados pero los van a dorar a la forma que ustedes quieran también para preparar esta salsa verde ya los chiles ya están listos el ajo la cebolla ya están fre ya los freí lo que voy a hacer ahora es llevármelos para el ecuador yo estoy ocupando siete chiles chiles jalapeños pero ahí va a ser a su estilo de de acuerdo a cuantas personas van a hacer la salsa ok ocupo también cilantro un manojo le voy a tocar lo que es la raíz ahora si el cilantro va para la licuadora le voy a agregar nomas un chorrito de agua un poquito un poquito a los granos de sal no le pueden faltar también yo voy a agregar pimienta a luz un poquito un poquito un poquito y en la alcaldesa un poquito un poquito ahora si esta salsa ya está lista así es como le tiene que quedar lista la salsa ya está lista con puro chile jalapeño ajo, cebolla, tomate y cilantro así es como les tiene que quedar para preparar esta comida tengo aquí maracuyá y ahorita voy a preparar el fresco o jugo como le quieran llamar para esto me va a traer todo a la licuadora porque lo voy a hacer, lo voy a licuar la verdad es una fruta que huele muy bien así me gusta el sabor y el olor que tiene así es como les tiene que quedar en esta no traía casi nada pero igual voy a licuar voy a agregar agua y yo le voy a agregar una taza de azúcar ya licuar de nuevo ahora sí, este fresco maracuyá ya está listo ya está licuado, huele súper bien la verdad para esto voy a ocupar un colador porque como lo licué y tiene mucha semilla pequeña así es como tiene que ir quedando se ven como va quedando ahí la semilla pequeña pequeña creo que se pasó también pero no importa de la mejor parte como siempre lo digo de presentar y emplatar y probar así es como quedó este fresco así es como quedó este fresco listo yo voy a agregar nomás unos 4 unos 5 ahora le voy a agregar la salsa verde así es como le tiene que quedar así es como me quedó a mí listo le agrego queso al muso también y listo así es como tiene que quedar esta comida son son tacos dorados con salsa verde fresco de maracuyá llegó la mejor parte de todas como les dije es el momento de probar vamos a ver que tal nos quedó mmm esta algo picante y es el puro chile puro chile de la peña esta bien picosa pero con el fresco esos tacos dorados con salsa verde si quedaron muy picantes la verdad que si están que pican hasta los ojitos me chillaron y este pero con el fresco de maracuyá es una buena combinación y así es como preparé tacos dorados de salsa verde con fresco de maracuyá y y y y y y y y y